Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad Nos guía tu luz, que en mi vientre está Todavía no entiendo, por qué me escogiste a mí Pero creo en tu palabra, que se encarnó dentro de mí ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? Danos fuerzas, mi niño, para poder llegar Danos fuerzas, mi Dios, para ser tu voluntad Y en medio del silencio, recibo tu aliento Tu espíritu de amor, llenándome de paz Pronto nacerás, mi pequeño Emanuel Pronto nacerás, mi niño Jesús Pronto nacerás, mi niño Jesús Pronto nacerás, mi niño Jesús Al fin llegamos a Belén Y no encontramos un lugar Pero sí, este establo, para abrazar tu voluntad Muy pronto nacerás, mi pequeño Emanuel Muy pronto nacerás, mi pequeño Emanuel Muy pronto nacerás, mi niño Jesús Siento tu amor, muy dentro de mí Muy dentro de mí, mi alma se alegra Vives en mí, vives en mí Siento tu amor, muy dentro de mí, muy dentro de mí Mi alma se alegra, ya estás aquí En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua En mis brazos estás, mi niñito Dios El resplandor de tu gloria, llenándome de paz Eres todo mi Jesús, no hay nada más Cierra tus ojitos, descansa ya, mi amor Que este mundo espera tu salvación Cierra tus ojitos, descansa ya, mi amor